Una herramienta fundamental para el pequeño comerciante. Minoristas, un programa que visita su negocio. Un espacio donde se aclaran las dudas más importantes. Una de las dudas principales que tengo yo cuando voy a armar la vidriera es ¿qué producto le puede impactar más a la gente? Y se capacita en técnicas de venta. Desde principios de año se notó una caída en las ventas. Durante los cambios tenemos que estar capacitados. Minoristas, el programa del pequeño comerciante. Un especial de formar desarrollado por el IDEM, Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense. Domingo 15 de agosto. Un sistema que acorta distancias. Permite el manejar tus tiempos, tus horarios, tus momentos de estudio, en forma muy libre. El CD trae ejercicios y uno puede autoevaluarse. Todo se complementa porque no es una sola cosa. Formar parte tiene sus ventajas. Ahora nuestros alumnos de Word y Excel podrán comprar el conjunto de software más utilizado en el mundo. Microsoft Office 2000. Adquiéralo en su versión académica al 50% del valor de lista del Office estándar. Comuníquese con nuestro centro de venta telefónica al 4779-9002. ¿Sabes? Al lado de la rosa me gustaría poner algo lindo. Podría escribir Florimaxi, pero lo quiero con algo nuevo. Y ahora volví a probar desde el WordArt. Ando otra vez a insertar. Hace clic. Listo. A imagen. Ya está. Voy a hacer clic. Y a WordArt. WordArt. Ahí está. Listo. Como ya elegí este, me voy a este. Está bueno. Bueno, ese. Sí. Lindo color. Aceptar. Y con la tecla retroceso borro todo. Ya que está seleccionado. Y sabes, voy a achicar el tamaño. Bueno. 28. Hago clic ahí y pongo Florimaxi, como te dije antes. Otra, Florimaxi. Claro. Y una primera cosa reiterativa, ¿eh? Mirá, aceptar. Ahí está. Hago clic de vuelta sin soltar y se retoma. Sí. Hago clic de vuelta. Y ahí queda. Ahí quedó lindo. Listo. ¿No? Ajá. Pero lo quiero con algo más lindo. Si le falta algo, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer? Y a ver, probá a ver qué se puede hacer desde esta barra. A ver. Formato WordArt. No. Forma WordArt. A ver. Toco. Ah, esto, ¿sabés qué? Me parece que es para darle la formita esa a las letras. Ah, vamos a probar. Fíjate. A ver. No, este no me gusta. Vamos a buscar otro. A ver. Este. Ay, este es hermoso. Este me gusta. Como máximo. A ver. Y si toco acá, estos puntitos verdes son para girar desde acá, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Tú, Flor, nunca hiciste historieta? No. A mí me re divierte. Mirá. Poné insertar. A ver, espera. Poné una imagen, un dibujito prediseñado. Bueno, pero espera que voy a buscar más lugar. Ah, bueno. No te parece más espacio. Está bien, está bien. Cierro acá con el punto este y ahí está. Sí. ¿Sabes? Voy a buscar más espacio porque como antes hice un salto de página, ahora vamos a ir a la página creada. Bueno. Mirá, hago clic acá por las dudas y desde acá me voy página 3 a 4. Ahí está. Listo. Hago clic y ahí estamos. Déjame, tengo que hacer lo mismo de antes. ¿Te acordás? Obvio. Perfecto. Me voy a insertar. Uh, qué rápido. Imagen. Imágenes prediseñadas. Bárbaro. A ver. ¿Y ahora? Tarda, tarda, pero igual no importa. Ahí está. Busca alguno lindo. A ver. No me gustan esos. Ahí está. Este nombre es raro. ¿Ahí? Está bueno. No, este está bueno. Sí. Los tipitos también son medio raros. Este me gusta, que está real. Este como que sí, yo te voy a decir lo mismo. Insertar. A ver. Está bueno. Está bueno, pero a ver, este... Ah, andemos con globito de cómic. Sí. Para ponerle lo que quieras. ¿Y dónde está eso? En autoformas. Ah, ¿también? Sí, a través. Ah, no, autoformas. Insertar. A ver, imagen, autoformas. Ahí está. Vamos a fijar. Sintas y estrella, ¿dónde está? En este, en este. Llamadas. Sí. A ver, elegí uno. Y fíjate, depende de lo que le quieras poner. Si le querés poner como que está pensando, acá hay uno. Y si no, como que él está diciendo algo. A mí me gustaron estos tres, como que él está diciendo algo. Yo quiero estar en uno. Entonces hago clic y sin soltar el botón, lo extiendo, ¿no? Y ahí escribo. Otra vez, Maxi, te amo. No, no, que sos pesada, ¿eh? Sí. Uy, Dios. ¿Sabés? Me encanta esto de insertar dibujitos. Como dice Nahuel, soy una loca de los stickers virtuales y reales. Sí, Flor. Me encanta todo, muy lindo, Maxi, te amo, todo. Pero si veis, con tu diario vamos a llegar tarde a la casa del agua. Así que dale, vamos. Pará, pará, pará. Hacemos esto rápido. Lo guardo y le pongo el contraseño. Mirá, yo te lo explico. Tenés que ir al archivo. Sí. ¿A guardar cómo? Sí. Después vas a opciones y vas a contraseña. ¿Ah, tiene una contraseña? Obvio, no sé qué contraseña será esa. Yo le pongo. Adivina cuál puede ser. Cuatro letras, ¿eh? Ah, facilísimo. Bueno, igual decímelo vos, a ver, suelo. Mirá, hay que aceptar. ¿Aceptá? Bueno, pero decime la administración. Sí, es Maxi. Y ahí ponés. Obvio, está raro. Guardar. Y listo. Ya está. Cerrado con candado y doble llave. ¿Y Clar? ¿Qué? Cuando te cambies de novia no te olvides de Maxi, ¿eh? No me voy a olvidar. ¿Por qué? No, digo. Porque si te olvidás de Maxi no vas a poder ir a mi base. ¡Lor! Tenés razón. ¿Sí? ¿Terminaste con la compu? Sí, pa. Justo me iba lo de Laura acá. Con Agustina nos íbamos para estudiar geografía. Ah, es que necesito trabajar, chica. Sí, quedate acá tranquilo. Pero a estudiar, ¿eh? Sí, sí. No de hablar todo el tiempo. No, no, no. Vamos a terminar, ¿no? Perdonen, pero... Tengo que trabajar. Chau, pa. Chau. Chau. Chau, mamá. Chau, ¿verdad? Chau. Bueno. A ver. Chau. Abrir. Documento Flor. Otra vez le puso la contraseña, pero salió a la madre, ¿eh? Salió a la madre. Ay, ¿cómo será esa maldita contraseña? Bueno, ponete a trabajar en Cintedó, ponete a trabajar en Cintedó, el día que me entere de su diario. Bueno. Eh, documento nuevo. Hoy, junto a Florencia y su diario virtual, aprendimos a usar el menú Insertar. Pudimos agregar a nuestro documento diferentes opciones que encontramos en el mismo programa, como insertar la fecha, símbolos, archivos, cuadros de texto e imágenes prediseñadas. Usted, al igual que ella, puede trabajar mejor y más cada día usando estas herramientas de Word 97. Recuerde hacer las ejercitaciones que le proponemos en el capítulo 6 de nuestro libro. También, en el CD encontrará actividades y demostraciones que le permitirán entrenarse en lo que estudiamos hoy. Si tiene alguna duda o pregunta, llámenos o escríbanos. Nuestros tutores están para ayudarlo. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Curso de Word 97 Inscripción e informes al 0800-888-FORMAR y al 4779-9002 Cada lengua es una visión de mundo. Por eso, el 22 de agosto, en FORMAR, lanzamos el primer curso a distancia de idioma en la televisión abierta. Curso de portugués. Conhecendo Brasil. Realizado por la TV Educativa de Río de Janeiro, la Fundación Centro de Estudios Brasileiros, y FORMAR. Del proceso de aprendizaje yo disfruto mucho esta especie de feedback que se establece, ¿no? Cuando uno aprende, también enseña, ¿no? Esta cosa de aprender a diferenciar de tipos de enseñanza del pasado, donde el alumno era justamente esto, lo que significa alumno. A, sin, lumen, luz, sin luz. Un tipo sin luz, un tipo a oscuras, significa un alumno. Bueno, antes era el tipo a oscuras o la cabeza vacía, donde venía el profesor o el docente a verter allí el rimero de su conocimiento, para que el tipo creciese y fuese maravilloso. Esta estructura de educación es evidentemente antigua. De lo que más disfruto yo es de esta horizontalización de la educación, donde yo te cuento una cosa y vos aprendés algo de lo que yo te cuento, pero también yo aprendo de lo que vos me contás. Esta interrelación me educa mucho más que aquello de abrir la cabeza y dejar que el sacrosanto profesor vierta sus conocimientos. Formar informa. Por problemas técnicos con el correo electrónico y hasta nuevo aviso, los alumnos de Word deben enviar sus exámenes y consultas a la siguiente dirección. Yo estoy muy contento, porque al centro de tutorial están llegando cientos de preguntas todos los días y eso quiere decir que ustedes están trabajando, están estudiando y aprovechando al máximo Word 97. Y le hacen trabajar más a Laura, que tiene que responder las preguntas, algunas un poco complejas, te tienen así corriendo. Bueno, ¿y trabajás solo? ¿Te ayuda alguien por ahí a veces en tu casa? ¿En tu casa se enganchan Word 97 y dices, no, qué plomazo la compu? No, no, están trabajando un montón. Mi mamá, por ejemplo, hace el boletín literario de la escuela. Sí. Y te cuento, ya tiene todo. Y te ven el programa y aprende y dice, ahí Laura, aprendí con vos. Sí, sí, dice, aprendí un truquito nuevo que le voy a agregar de ahora al boletín, porque la puse en horizontal la hoja y hago dos columnas, y entonces cuando la doblo me queda como un librito, y entonces hago dos hojas así, las abrocho. Estoy en todo planeadísimo. ¿Y va a ir juntas el programa? No, lo vemos separadas en general. Me dice, yo te grabé ayer y te vi, o no, te vi ayer a la mañana. Se levanta temprano a los fines de semana. Sí, para ver el programa. ¿Te graba? Sí, sí, sí. ¿Y alguien más que aprende en tu familia? Mi hermano ya sabe él de por sí, y entonces ahí él consulta menos. Pero también, los nenitos, los hijitos. ¿Ah, sí? Tiene seis años y me mira sentado en la tele y dice, la tía. Mirá que grande. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de hoy. Un email que nos escribe Jorge Berizuela. Dice, mi estimada tutora Laura Corbalán. ¿Qué tal? Soy yo. Vos. Bueno. En una reciente teletutorial nos descubriste un truco para poder insertar una página completa al comienzo de un documento. Yo pregunto, ¿cómo se debería hacer para que esa página no pase a ser la número uno en el documento? Pues, suponiendo que sea una carátula, no queda bien que aparezca un número si queremos que las páginas internas estén numeradas. Ni que la primera página pase a ser la número dos. Te agradezco la hermosa manera con la que transferís tus conocimientos y desde ya la respuesta que quedo esperando. ¿Qué tal la hermosa manera en que transferís tus conocimientos? Bueno, Jorge se merece una respuesta. A ver cómo hacemos. Bueno, vamos a repasar cómo era este truco que habíamos enseñado, que nosotros habíamos visto, que fue con el que se enganchó Jorge. Nosotros habíamos mostrado que unas combinaciones de teclas hacían que pudiéramos poner una página en blanco arriba del documento por si nos habíamos olvidado y, por ejemplo, le queríamos hacer una carátula. Uno decía, uy, ya escribí todo el texto, pero ahora le quiero poner una carátula. ¿Cómo hago para poner un hoja en blanco? Bueno, entonces, primero vamos a ir al principio de la primera página. ¿Cómo hago eso? Con la tecla Control, inicio. Fíjate que el cursor titila antes del AP, que es mi primera letra. Psicohistoria. Sí. Y una vez que estoy parada en el principio de esa página, voy a ir a Control y con el Control apretado, Enter. Y entonces me ha colocado una página en blanco, como decía Jorge. Fíjate que tengo toda la página en blanco al principio, como para allí colocar la carátula. Ahora, él dice, bueno, yo quiero colocar los números de página. Y entonces va a Insertar y va a Números de Página. Una vez que hace clic en Números de Página, fíjate que aparece este cuadro en donde uno elige si lo quiere en la parte inferior, por ejemplo, como no me gusta a mí, por ejemplo, la alineación si la quiero derecha, centro, izquierda, y aquí dice Número en la primera página. Si yo quiero Número en la primera página, haré un clic y le pondré el vistito, pero no queremos Número en la primera página. Vamos a simplemente Aceptar y a ver lo que le sucede a Jorge. Él dice, ok, en la primera página, fíjate que este es el fin de mi primera página, no tengo Número como yo bien quiero, pero cuando voy aquí a la primera página de texto, aparece el 2. Entonces, solucionamos uno de los dos temas. Dice, en la cuadratura no quiero que me aparezca un 1 chiquitito. No está. No aparece, pero aparece el 2 en la primera página escrita. Entonces, él dice que tampoco quiere eso, porque quiere que allí aparezca el 1. Sí. Entonces, lo que él tiene que hacer es fijarse el procedimiento para insertar números de página a partir, no de la primera página, sino de alguna otra. Vamos a ver cómo se hace todo este procedimiento. Para hacer eso, tengo que quitar los números de página. Para eso tengo que deshacer números de página. Voy a hacer un clic ahí en deshacer número de página. Y tengo que hacer otra cosa, que es deshacer el salto de página, ese que me hizo crear una página en blanco al principio. Voy a hacer otro clic en deshacer. Allí ya estoy parada en el principio, como yo había empezado a trabajar, con el texto que tipeé desde el principio del documento, y ahora decido hacer la página para la carátula. Y entonces, no creo una página con el truquito, sino que tengo que insertar un salto de sección. Para eso vamos a insertar aquí un salto, el primer ítem, pero no este, el salto de página, el más habitual, el que nosotros hicimos con control y enter, sino un salto de sección a página siguiente. Es decir, allí. Un clic en página siguiente. Salto de sección a página siguiente. Aceptamos. Y fíjate que, a simple vista, es lo mismo. Me ha creado una página en blanco adelante de la que yo había tipeado. Una vez que estoy ahí, vamos a ir a encabezado y pie de página. Vamos a ver, menú ver, encabezado y pie de página. Lo buscamos, allí está. Una vez que estoy ahí parada, clic. Entonces, me coloca en el encabezado de la página. Yo no quiero ir al encabezado, en principio quiero ir al pie, porque quiero los numeritos abajo. Entonces voy a este ícono que dice cambiar entre encabezado y pie de página. Allí hacemos un clic, que nos manda aquí abajo, fíjate, al pie de página de esa página. Y vamos a decirle, aquí, fíjate que hay un ícono que está como apretadito, como que está usándose, que dice igual que el anterior. Yo lo tengo que cliquear como para que no esté cliqueado. Ves que, si le hago un clic, queda levantado. No estoy usando este ícono que dice igual que el anterior. Entonces hice un clic ahí y ahora voy a insertar los números de página. ¿Desde dónde? Desde insertar números de página. No desde este, números de página, que está en la barra, sino que voy a usar este, el de insertar. Vamos a insertar aquí los números de página. Vamos a hacer un clic allí en números de página. Nos fijamos, alineación derecha. No quiero número en la primera página, muy bien. Nos fijamos, ajá, lo va a colocar acá. Me voy a ir a fijar a formato, a ver con qué número va a empezar. Voy a ir a formato, un clic. Dice formato de número 1, 2, 3. Muy bien. Aquí dice numeración y página, iniciar en 1. Perfecto. Estoy de acuerdo. Allí quiero que empiece en el 1. Pero podría decirle que empiece en otro número, porque justamente esta posibilidad, que me permite empezar, por ejemplo, a la página 14, porque yo ya tengo 13 páginas impresas de otro documento, por ejemplo. Pero no, yo voy a empezar desde 1. Aceptamos. Finalmente aquí acepto. Y vamos a chequearlo. En esta página, vamos a fijarnos que era la primera. A ver, sí, dice psicohistoria. Adelante tengo una página en blanco que no tiene número de página. Bajo hasta la primera página tipeada. Tiene el 1. Y luego vamos a ver más abajo si aparece la número 2. Ahí está. Sigue con la número 2. Entonces, voy a cerrar, porque ya estoy segura de que lo del encabezado y el pie de página quedó bien. Y entonces, la primera página no tiene nada, no tiene numeración. La primera página con texto tiene el número 1. Y así siguen. Bueno, entonces, ¿resultó muy complicado? No, pero son bastantes pasos. Así que si podemos repasar un poquito, mejor. ¿Cómo no? Entonces, el primer paso. Tomar la precaución de hacer un salto de sección, y no un salto de página. Salto de sección. Si es que yo quiero empezar a numerar las páginas en alguna otra que no sea la primera. Como en este caso. Yo quiero empezar a numerar a partir de la segunda, en realidad. Entonces, salto de sección es lo primero que tengo que hacer. Luego, cuando ya estoy trabajando con la barra de herramientas de encabezado y pie de página, primero, bueno, ir hasta el pie de página, si es a DG donde quiero los numeritos, y fijarse de que no esté activado, es decir, que no esté como presionado, el botón que dice igual que el anterior. ¿Sí? Tomar esa precaución que esté como para arriba, que está desactivado. Y una vez allí, voy a insertar los números de página. Y tomar la precaución de fijarse en dónde inicia. Si inicia, si yo quiero que inicie en uno, bueno, que diga uno. Pero si quiero algún otro, que esté el número en el cual yo quiero que empiece a numerar la computadora. Bien, quedó muy claro, pero es importante que repasemos este tema en el libro, donde vamos a poder profundizarlo adecuadamente. Yo les voy a mostrar acá en el capítulo 5, exactamente, a partir de la página 66, capítulo 5, acá empieza y dice justamente de los pies a la cabeza y habla de los pies de página, de la numeración y de todos estos temas. Entonces, capítulo 5, a partir de la página 66. Lo conocimos en nuestro último programa. Él es profesor de Sociología en las carreras de Psicología y de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana. También presidente de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Y es un gran usuario y entusiasta de World 97 porque realmente le permite realizar muchísimas actividades y trabajos. Vamos a continuar conociendo la experiencia de Carlos Prada. También para nosotros es fascinante algo que para ustedes es lo más común del mundo. Ustedes, las personas con vista, van a una librería a comprar un libro y lo leen y no se dan cuenta de lo que tienen entre las manos y de la posibilidad que significa esa para nosotros, digamos, que no lo podíamos hacer. Actualmente, desgraciadamente todavía es muy caro. Yo hace como 5 años que me estoy formando este equipo que estoy teniendo. Pero actualmente ya puedo ir a una librería, ir a mi casa y ya puedo empezar a escanearlo y al ratito estar leyéndolo por mi propia cuenta. Y puedo estar haciendo fichas, puedo estar haciéndole comentarios. Todo eso gracias al World 97 y todo el equipo que uno tiene para escanear los textos, etcétera, etcétera. Es una posibilidad que nos da la informática que es impresionante. Yo lo siento como un milagro, digamos, que todavía me tiene fascinado. No lo puedo creer. Carlos Prada, que realmente se ve muy beneficiado con aportes de la tecnología que lo ayudan en su trabajo y en la gente con la cual él trabaja en la Biblioteca Argentina para Ciegos. Es cierto eso, que nosotros no nos damos cuenta, como hablamos del libro, ya lo vamos leyendo en el colectivo por ahí. Y es cierto, él tiene que ir, escanearlo, pero igualmente, qué maravilloso, ¿no? Ponerlo, escanearlo y que un programa se lo vaya leyendo. Es impresionante. Realmente es así. En un rato vamos a continuar conociendo la experiencia de Carlos Prada respecto a World 97 y la tecnología informática. Esto es muy importante en tanto y en cuanto tengamos en claro que se viene el próximo milenio, que se viene el año 2000. Y esto implica cosas buenas, novedades en cuanto a tecnología, pero también problemas en las computadoras de nuestro país y del mundo. ¿Qué pasa con la falla o con el problema del año 2000? ¿Cómo hay que prevenirse? ¿Cómo hay que estar preparados? Estas respuestas las va a dar el ingeniero Ariel Garbás. Todo en un minuto.